¡Oye, mira esto! Oye, ¿esa es Ellie? ¿Dónde consiguió un traje hecho de puppets? ¿Les gusta? ¡Es inigualable! Sigan sintonizados para saber más sobre lo que pueden hacer con estos. ¡Todo listo! Será mejor que me dé prisa si quiero llegar al cine. ¡Este jabón huele muy bien! ¡Pero es tan resbaladizo! ¡Vamos, quédate quieto! ¡Mira esa cosa! ¡La estantería! ¡Mi culpa! ¿A dónde va? ¿Eso es jabón? ¿Qué fue eso? ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¿Esto es del baño? ¿Cuál es tu problema, Ellie? ¡Mi culpa! ¡Muchas gracias! ¡Espera! ¿Ya sé cómo hacerlo mejor? ¡Gracias! ¡Oye! ¡Confía en mí! Primero presiona todos los círculos. Una vez hecho eso, derrite el jabón hasta hacerlo líquido. Ahora viértelo en el pop-it. Llena todas las secciones diferentes. Y después de una hora más o menos, se endurecerá. Ahora tienes algo a lo que agarrarte. Genial, ¿verdad? Matt, atrapa. ¿Qué has hecho? He añadido agarres al jabón. No se me escapa de las manos. Déjame sentir. ¡Me gusta! ¡Qué bien dormí! ¡Wow! ¡Acampar es tan relajante! ¡Mi aliento apesta! ¡Saldré de mi tienda! Busquemos mis artículos de baño. ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Oh, no! ¡Mi pasta dental se arruinó! ¿Cómo diablo sucedió? ¡Me encanta la naturaleza! ¡Wow! ¡Au! Cierto, me caí. Eso lo explica. Bueno, no tiene arreglo. Pero sí es un gran lío. Oye, mejor usa esto. ¡Oh! Estás confundido. Déjame explicar. Tomé un pop-it y pasta dental. Y agregué una pequeña cantidad en cada espacio. Lo llené por completo. Y luego tomé bicarbonato de sodio. Lo esparcí por toda la crema. El bicarbonato también limpia los dientes. ¡Adelante! Toma uno. Está bien. Veamos. ¡Oh! Es mentolado. ¡A cepillarme! Oye, gracias. Lo aprecio mucho. ¡Descuida! La higiene dental es importante. ¡Fue el episodio más gracioso! Me pregunto a dónde irán. ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh, mira! ¡Una fiesta pop-it! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Tu pop-it es tan bonito! Yo también tengo el mío. ¡Vamos! ¡Oh! Hay un guardia. Y no permiten comida ni bebida. Pero nuestros dulces. ¿Qué vamos a hacer? Realmente quería ir a esa fiesta. Oye, creo que podemos ir y llevar nuestros dulces. Mira, podemos tomar tu funda de celular pop-it. Colocaré la foto de una cámara aquí. Y luego podemos llenarla con Skittles. Un dulce en cada agujero del pop-it. Debo aprovechar el escondite al máximo. Y ahora el chocolate. Lo derretí, así que será fácil ponerlo. Simplemente lo serviré sobre los Skittles. ¡Genial! ¡Se ve perfecto! ¡Ya se enfrió todo listo! ¡Pero es un teléfono normal! ¡Genial! ¡Eres tan ingeniosa! Muy bien, vamos. ¡Puedes pasar! ¿No leíste el letrero? No se permite comida ni bebida. ¡Vamos, largo de aquí! ¡Tengo mi pop-it! ¡Pasa! Nunca había visto una funda de celular pop-it. ¡Me gusta! ¡Que te diviertas! Parece que no hay nadie cerca. ¡Hora de mi pop-it gigante! ¡Guau! ¡Hay tantos pop-it aquí! ¡Ven! ¡Ayúdanos con este grande! ¡Es la mejor fiesta jamás! ¡Ganaremos el concurso! ¡Vamos, vamos! ¡Vas a romper el récord! Oye, ¿quieres intercambiarlos? Oh, está bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de unos bocadillos! ¡Tarán! ¡Listo para comer! La funda pop-it se sale fácilmente. Es como una barra de chocolate casera. ¡Delicioso! ¡Come un poco! ¡Oigan todos! ¡Colemos unos dulces! ¡Comen con nosotros! ¡Yo primero! ¡Es asombroso, ¿no? ¡Mira cómo me como estas cosas! ¿Ves el plato? ¡Tarán! ¡Todos los dulces están listos para comer! ¡Qué bonita! Empezaré con el azul. ¡Mmm! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Sólo una pila completa de estos chicos malos! ¡Vaya! ¡Eso es increíble! ¡Y son todos para mí! ¡Ja! ¡Voy a tener una descarga de azúcar! ¿Ah? ¿Dónde están los dulces? ¿De qué sirven estos? ¡Ah! ¡Eres linda cuando estás enojado! ¡Está bien! ¡Oficialmente estoy enloqueciendo! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Ah? ¿Esto es todo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es hilarante! ¡Ya lo veremos! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Esto es lo que esperaba! ¡Filas y filas de sabrosos dulces! ¡Siempre empiezo por el púrpura! ¡Mmm! ¿Quiero probar ese truco? ¡Oh! ¡Eso es mucho más difícil de lo que pensaba! ¡Por último, pero no menos importante! ¡El morado! ¡Ajá! ¡Atención, por favor! ¡No terminamos! ¡Un arcoiris, eh! ¡Que empiecen los juegos! ¡No olvido este! ¡Siempre comienzan con rojo! ¡Mira! ¡Ya parece un arcoiris! ¡No me gustan los marcadores! ¡No espíes! ¡Ni está dibujando! ¡Oye! ¿Es un pop-it? ¡Amo esas cosas! ¡Y es lo que necesito! ¡Ja! ¡No es genial! ¡Pero lo usaré para algo diferente! ¡Cada línea tendrá su propio color! ¡No olviden! ¡No me gustan los agujeros! ¡No me gustan los agujeros! ¡No me gustan los agujeros! te falló. Ok. ¡Eso es original! Ah, primero lo primero. ¿Cómo se puso esto tan sucio? Y la mitad de los botones están gastados. Ni siquiera puedo usar esta cosa. ¡Ah! ¡Doc! ¿Gastó otro? Me declaro culpable. ¿Por qué no usas esto? Haz las cosas más interesantes. ¡Eso luce demasiado aterrador! ¡Debes ayudarme! Hay una cosa que puedo hacer. ¿Quieres tronar esto? Es lo que usábamos en mis tiempos. ¡Te encantará! Colócalo así y usa tus colores de pintura favoritos para colorear los puntos. Parece divertido, ¿verdad? ¡Estoy intrigada! ¡Puede que lo intente! ¡A tronar! ¡Uy! ¡Esto se siente increíble! Esa fue una transición suave sin duda. Suena un poco cansado. Y otro que muerde el polvo. ¡Gracias, Doc! Podría tronar esto todo el día. ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Tienes chocolate! ¿Quieres intercambiar? ¡No! ¡Los Skittles! Necesitaré muchos dulces. ¡Ah! ¡Un montón cayó en mi juguete! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hagámoslo! ¡Un Skittle en cada lugar! Hora de agregar el chocolate derretido. Llena las hileras perfectamente. Hasta abajo, de punta a punta. Y solo lo meteremos al congelador por un rato. ¡Listo para sacarse a tronadas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mezclamos los caramelos y el chocolate! ¡Toma! ¡Quédate con este también! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Somos tan listos! ¡Mmm! ¡Chica! ¡Te ves mal! Tengo algo que puede ayudar. ¡Guau! ¡Tienes mucho maquillaje ahí! ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Y ahora podemos jugar con el Pop It! ¡La clase de arte es mi favorita! Solo agregaré un poco de contraste aquí. ¡Sí! ¡Esta podría ser mi obra maestra! ¡Vaya! ¡Mírate! ¡Oye! ¡Ahora tengo pintura en la cara! ¡Ah! ¡Ahora tengo que rehacer mi maquillaje! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ve tan diferente ahora! ¡Oh, no! ¡Ya no tengo lápiz labial! ¡Tendré que volver a aplicar! ¡Ah! ¡Disculpa! ¿Qué tienes ahí? ¿Sabes las reglas? ¡Entrégalo! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Lo estás haciendo bien como siempre! ¡Ah! ¡Es el consentido de la maestra! ¡Pero tengo un plan! Todo lo que necesito para resolver mi problema de maquillaje es este marcador. Solo tienes que quitar la tinta del marcador. Sale muy fácilmente. Luego simplemente lo pongo en un vaso con agua. Lo moveré para que salga la tinta. ¡Aquí vamos! ¡Se acabó la tinta! Luego volveré a colocar la cápsula de tinta dentro del marcador. ¡Ahora es el momento del maquillaje! Puedo simplemente gotear el lápiz labial líquido en el marcador y la cápsula. Y absorbe todo el maquillaje. Entonces solo necesito volver a poner la tapa del extremo. Finalmente puedo volver a aplicar mi lápiz labial. ¡Aquí vamos! ¡Mucho mejor! ¿Eh? ¿Cómo hizo eso? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Tengo el tiempo justo para un retoque. Mmm... Creo que necesito un poco más. ¡Ah! ¡Oh no! ¡Es la campana! ¡Rayos! ¡En la clase está a punto de comenzar! ¡Y maquillaje tendrá que esperar! ¡Oye! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¡Alto ahí! ¡Sabes las reglas! ¡Sin maquillaje en clase! ¡Entrégalo! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Alto tú también! ¿Tienes algo de maquillaje? ¡Hmm! ¿Qué es eso en tu mano? ¡Oh! ¿Esto? ¡Es solo una barra de pegamento! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas! ¡Oye! ¡Tengo tu solución! Tomé mi barra de pegamento y quité el pegamento. Luego me quedé con el tubo vacío. Lo que significa que estaba listo para el siguiente paso. ¡Es hora del maquillaje! Sigue girando hasta sacarlo todo. ¡Y luego quítalo! Siguiente paso, poner el maquillaje en el tubo de la barra de pegamento. ¡Un ajuste perfecto! Solo le das un pequeño empujón. No queda nada por hacer más que volver a poner la tapa. ¿Qué? ¿Por qué necesito tu barra de pegamento? ¡Chica! ¿No escuchaste nada de lo que dije? ¡No puede ser! ¡Eres mi heroína! ¡Puedo terminar mi maquillaje! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡De ninguna manera! ¡Estos regalos son asombrosos! ¡Oh, Annie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Son todos para mí! ¡Para ti! Me pregunto qué podría ser. ¡El suspenso me está matando! ¡No puede ser! ¡Es el brillo de labios por el que me moría! ¡Este tono es perfecto! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Supongo que la diversión se acabó por ahora! ¡Bien! ¡Clase! ¡Hablemos del arte abstracto! Creo que puedo intentarlo. Todo se trata de los colores divertidos, ¿no? Me vendría bien un poco de brillo. Y sé exactamente qué usar. Es como pintar. Ahora, mientras examinas el cuerpo... ¿Annie? Perdón. Perdón. Ahora observa esto de cerca. Creo que ya capté. Pero aún me vendría bien un poco más... ¡Este cepillo podría dibujar bien el pelo! ¡Como decía! ¡Ella es tan seria! Es solo una pequeña estatua. No se callará al respecto. Lo que me da la oportunidad perfecta... ¡Te he extrañado tanto! Deja el brillo de labios. Deja el brillo de labios. ¿Dónde puedo ponerlo? Estas pinturas tienen un aspecto similar. Apenas se nota la diferencia. Interesante. Quizás podría... ¿Qué? Ponlo aquí. ¡Claro! ¿Quieres ocultar tu brillo de labios? Consigue un globo desinflado y pega el brillo adentro. Y luego corta el globo aquí. Usa cola en el plástico expuesto. Luego estira el globo sobre él. Asegúralo para que quede bien ajustado. Se ve bastante bien. ¡Guau! ¡Esto es de genios! Nunca adivinarías que era maquillaje. ¡Hora de un rápido retoque! ¡Mira qué brillante! ¡Mucho mejor! ¿Ah? ¿Eso es maquillaje? ¡Annie! Solo estoy experimentando con pintura, maestra. ¡Es arte! Bueno, puedo aceptar eso. ¡Oh! Me siento tan bonita. ¡Oh! Eso no es un corazón de verdad. Oh, sí. Tanta charla sobre válvulas me pone nerviosa. ¡Oh! ¡Me acabo de tragar la uña! Eso podría haberme matado. Estas uñas son peligrosas. Y casi las mastiqué todas. Solo mira estas. Ni siquiera debería estar en público. ¿Cuál es tu problema? Puedo ver que algo anda mal. Bueno, tengo un problema de uñas mordidas. ¡Asco! Pero no tienen por qué estar así. La maestra no está mirando, ¿verdad? Saluda a tu nuevo mejor amigo. ¿Corrector? Supongo que lo intentaré. ¿Es esmalte de uñas? ¿Es esmalte de uñas? ¡Astuto! Hora de un trabajo retoque. Seguro que ya se ven mejor. ¡Esto es perfecto! ¡Gracias! Para hacer esto, vierte el corrector en un plato. Una vez que la botella esté totalmente vacía, mete un pequeño embudo en su abertura. Toma tu esmalte de uñas favorito y viértelo. Puede que tarde un par de minutos. Saca el embudo. Y vuelve a enroscar la tapa. Este es el truco astuto más fácil de todos. ¡Y mira qué hermoso! Será mejor que me haga la otra mano. ¿Madison? Será mejor que no sea esmalte. Después de todo, esto no es un salón de manicura. Debería haber sido más discreta, pero es solo corrector, ¿ve? Supongo que estás en lo correcto. Ahora volvamos a la válvula aórtica. Gracias de nuevo. Este suéter pica tanto. ¡Se me atoró! ¡Mi uña! ¡Se quebró! ¡Necesito una reparación inmediata! ¡Lima de uñas al rescate! ¡La mitocondria es! ¡Ella ya me trae! ¡Como decía! ¡La mitocondria son importantes! Estuvo cerca. Solo pararé este libro. Y limaré esta uña rota a la perfección. Siento una presencia amenazante cerca. ¡Nada de hacerse las uñas en clase! ¡Todas las limas serán confiscadas! ¡Da vuelta la estructura celular! Ok. No está mirando. ¡Hora de mi repuesto! ¡Lima, lima, lima! ¡Oiga! ¡Bajo el zapato! ¡En mi manga! ¡Diablos! ¡Finge que te pica la espalda! ¡No! ¡Ya tiene todas mis limas! ¡Excepto por mi última y afortunada! Debe haber una forma de mantener esta lejos de ella. ¡Creo tener una idea! ¡Necesitaré mi cúter para que esto funcione. Solo quitaré el extremo. Ahora, para mi lima, usaré un perforador. Y haré un agujero perfecto así. Hora de poner el extremo del cortador. Encaja perfecto en el agujero que hice. Y se desliza justo adentro. Solo hay que cambiar la tapa. ¡Y listo! Ahora puedo limarme las uñas. Y se desliza de vuelta justo adentro. Tengo a mi cortador reinventado justo aquí. Ahora puedo volver a arreglarme la uña. ¡Ey! ¡Mira lo que hice! ¡Aba! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Mejor lo escondo. Es solo mi cúter, señorita. Supongo que tiene razón. ¿Funcionó? De vuelta a arreglarme las uñas. El río Mississippi comienza como un pequeño caudal en el hermoso estado de Minnesota. ¡Oh! ¡Llegué tan tarde! Esperemos que nadie se dé cuenta. ¡Ah, va! ¡Llegas tarde! ¡Toma asiento! ¡Sí, señora! Volvamos a cómo se puede pasar por encima de la fuente del río Mississippi. Luces como si te hubieras peleado con un gallo. Hola, Madison. Hola, Aba. Pobre chica. Necesita algo de ayuda. Aba, esto es para ti. ¡Oh, no! ¡Parezco un gorila! ¡Arreglarme el pelo lo mejorará! ¡No! ¡Sigue igual! Tal vez nadie se fije en tu cara. ¡Espera! Puedo ayudarla. ¡Aba! ¡Mira lo que tengo! Tenemos polvos. Tenemos destellos. Tenemos brillantina. Incluso base de maquillaje. ¡Soy tu hada madrina del maquillaje! Justo empiezo con un organizador de lápices. Un pedazo de cartón ayuda a esconder en el cajón. Ahora es el momento de verter mi base favorita. Este cajón puede contener mucho. Llena el espacio perfectamente. No olvidemos algo de rojo para los labios, divisores para el brillo y destellos en los otros cajones. Antiojeras en la parte superior. Hora de los accesorios. Esto puede ir aquí. Brillo de labios en este espacio. Las brochas de maquillaje también caben. Ahora, para ocultarlo todo, los colores esconderán todo mi maquillaje. ¡Madison, eres toda una salvadora! Hora de empezar a aplicar. Sin duda, necesito un antiojeras. Base del maquillaje. Hora de arreglar mis labios. No puedo olvidar mis ojos. Toques finales. ¡Ya no más que hará de gorila para mí! Muchas gracias, Madison. Desde luego. ¡Chicas! ¿Está bien? ¿Qué debo probar primero? ¡Hay tantas colosinas! ¡Qué emocionante! ¿Se va a comer todo eso ella sola? ¡Solo mira eso! ¡Guau! ¡Madison! ¿Sí? ¿Puedo tomar uno? ¡Ok! ¡Estas galletas son todas tuyas! ¡Gracias! ¿Y para mí? ¡Caramelos de durazno! ¿Puedo ayudarle? ¡Por favor! ¿En serio? Quiero decir... Supongo que está bien. ¡Eres la mejor, Maddie! Pero aún no he terminado. ¿Madison? ¿Ahora qué? ¡No! ¡No con los ojos de cachorro! ¿Cómo puedo decir que no a eso? Aquí tienes. ¡Arándano! ¡Ese también es mi sabor favorito! ¡Y ahora no me queda nada! ¡Rosy tiene todo mi arsenal! ¡Háblame de tener un mal día! ¡A no ser que... ¡Mi chicle en gel! ¡Es tan rico! ¡Nada que ver aquí! ¡Ok! ¡Estoy a salvo! Solo tengo que disfrazar esta cosa. Y mi crema de manos podría ayudar. ¡Es hora de un arreglo de etiquetas! ¿Tienes una crema de manos? Despega su etiqueta y ponla en tu dulce. Ahora nunca sospechará que son dulces. Siento mi piel un poco seca. Nada que una pequeña crema no pueda arreglar. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué? Es crema, ¿ves? Ademito que es un poco pegajosa. Pero bueno, la necesito. Si te sirve. ¡Oh, caray! ¿Cómo voy a quitarme esto? ¡Perfecto! ¡Eres hermosa! ¡Ay, tengo hambre! ¡Uy, qué mal! Pero tengo una idea. ¿Un segundo? ¡Ajá! ¡Es el que buscaba! Bien, aquí vamos. Esto va a tus labios. ¡Eso sabe dulce! ¡Eso sabe dulce! ¡Claro que sí! ¡Continúa! ¡Es bueno! ¡Gracias! Es mi paleta secreta. Le quité el maquillaje y metí ositos de goma. Los llené todos. Dos caben en cada espacio. Luego usé mi secador para poder derretir cada osito. Se derritieron pronto. Procuré calentar todos. ¡Y terminé! Se veía perfecto. Y por eso sabe tan dulce. ¡Así que son caramelos! ¡Eres un genio! ¡Es delicioso! ¡Hola! Solo uno, por favor. Veamos. Muy bien. ¿No tienes comida, verdad? Ah, no. Yo decidiré eso. ¡Esto es un gran no! Nada se me pasa, jovencita. ¡Ay! Gracias por nada. Esa mujer es mala, pero no tan observadora. ¿Quién diría que los bolsos sabrían tan bien? La biología sí que da sueño. Como si tuviera que saber esto. ¿Ya casi es el almuerzo? Me vendría bien un bocadillo. Y un poco de azúcar. ¡Yay! Oye, ¿no sabes leer? No en mi salón de clases. Bien. Es tan injusto. Podrías colarlos. Los pendientes son la solución. Naomi, tus pendientes. Y los ositos. ¡Sí! Que el bocadillo sea una declaración de moda. Agárrate fuerte. Pon tantas como quieras. Y antes de que te des cuenta, ¡listos! Son lindos, ¿verdad? Toma. Gracias. Casi no quiero comerlos. Dije casi. ¡Es delicioso! Probemos. ¿Qué fue eso? Muy bien. ¿Dónde estaba? Oye, ¿me das uno? ¿Y él? ¿Por qué muerdes a Naomi? ¿Es un zombi? Quiero saberlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!